¡Hola a todas! Bienvenidas. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo hice mi maquillaje con varios productos de Mary Kay. Yo sé que a muchas de ustedes también les gusta esta línea de maquillaje y pues voy a estar utilizándolos para que ustedes también puedan recrear looks. Y como siempre está mi esposo y la niña en la cama, es muy temprano y vamos a salir a comer. Este día fue un domingo, entonces me estaba alistando para salir a comer con mi familia. Solamente voy a estarles hablando en pedacitos que crea que es necesario. Y pues primeramente comienzo con este primer de Mary Kay para que me dure más el maquillaje. También voy a estarlo acompañando con una base de Mary Kay. Esta es la antigua versión, pero todavía la tienen en los catálogos. En la verdad, la verdad, me gusta más esta versión que la otra y la estoy aplicando con una brochita limpia y angular. Muchachas, si queremos que nuestra piel luzca más bonita, tenemos que utilizar las brochas limpiecitas que nuestra base se aplique mejor. Brochas limpias es muy importante. ¡Gracias! 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 Para mis cejas, muchachas, estoy utilizando el gel de Mary Kay. Y la verdad, me gustó mucho. Las dejas súper, súper acomodadas, bien duritas y me gustan. Para sellar mi maquillaje voy a usar este polvo de Mary Kay también y aplicándolo especialmente para sellar el corrector que estuve aplicando y en todo el rostro lo que me quede en la brocha. Voy a usar un primer para las sombras que voy a estar usando en mis ojos. Este es de Elle. Lo voy a aplicar tanto en el párpado como abajito de las pestañas también porque también ahí voy a aplicar un poquito de color usando este bronzer de Mary Kay que me gusta mucho pero como para usarlo separado. Era la primera vez que lo estaba utilizando. Tiene bien muchos brillitos entonces no quieres usar demasiado. Ahora para los ojos voy a usar esta paletita que es de Milani. Es para las cejas pero yo lo voy a estar usando como sombras para ojos y el color, el highlight, el más clarito lo voy a usar en el párpado y en el huesito de la ceja también para darle color. Para dar profundidad voy a utilizar el más clarito, el cafecito más clarito y solamente en la cuenca. Esta era mi primera vez utilizando el delineador en gel de Mary Kay y me gustó, me encantó. Este, varias chicas me habían dicho que era muy muy bueno este delineador y por fin llegó la oportunidad de utilizarlo. Este, está súper negro, pigmenta bien rápido, seca, te dura, es una maravilla, también es muy bueno, se los recomiendo. Aquí estoy yo en cámara rápida aplicándome en el otro ojito, ya ven que tarda uno mucho rato haciéndose el delineador. ¡Gracias! Muchas gracias, algo muy importante es limpiar los baby hairs con una toallita para que no quede ahí el maquillaje. Ahora con un lápiz delineador de Rimmel London voy a estar delineando mis labios y de ahí lo voy a difuminar con el dedo, no quiero que quede muy fuerte el color, solamente que tenga un poquito... Y ahora muchas veces con el cabello como les había dicho me acababa de bañar y también me lavé el cabello y voy a aplicar este aceitito de medios a puntas más bien. Y lo que me reste lo voy a esparcir por todo el cabello, después utilizando esta crema de Garnier apliqué bastante, siempre me pasa que saco de más hasta el champú, saco muchísimo champú y también lo tengo que utilizar. Este lo voy a repartir en todo mi cabello para que no se me esponja y se me marquen bien los rizos. Yo no utilizo mousse en ocasiones, sí utilizo pero esta vez no, solamente lo voy a hacer así y después voy a estarlo secando con mi secadora y para que me dé como que más volumen le voy a aplicar un poquito de spray fijador cerca de las raíces. Y pues nada muchachos, ahora acomodarme mis accesorios y lista. Espero y les guste este video, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.